Guay Un copla guerrera y criolla nacida en los mastrantales Como la criolla llanura tiene dotes naturales Tiene dotes naturales por eso para expresar sus versos sentimentales No necesita el refuerzo de fuegos artificiales Ni se afinca en el ingenio de autores universales De autores universales porque ella se fue formando en la puerta y los corrales Con el apretón del nudo de la tranca y los parales El bramio del maruleto cuando le caen los guarales Se le entremetió a mi copla como el hierro y las señales Como el hierro y las señales El olor a mi agua y bosta batido entre los barriales Con el sudor de la bestia en las piernas los mensuales Se mezcló con la fragancia que dan los estoracales Y le dieron a mi copla sus aromas corporales Por eso viaja en el viento por los puntos cardinales Llevando el mensaje criollo de costumbres ancestrales A veces pasa las noches arrullando ventanales Para arrancarle a las damas sus suspiros pasionales Se levanta con la aurora o antes de que el sol sale A tumbarle con su aliento el rocío a los pajales Y a limpiarle con el pico el lomo a los animales El aroma del café con las brisas matinales Recoza junto a mi copla, reinando los matorrales Después se pierde solita por esos chirivitales Va a setear al mediodía bajo los palmaritales Con la tarde la despiertan el trino de los tupiales Paraulatas y arrendajos con otos y cardenales El carrago en el estero, el gallito en los vorales Mi copla junto a las aves pone grandes festivales Con melodías que engalanan los paisajes desperales Mi copla borra tristeza, mi copla quita los males Y tiene el sabor de agosto que dan los maniritales El dulce del mataje y miete arica empanales Mi copla es el chunchulito que avinta en los topochales Que da melado al decente y atormenta a los rivales Dale largo José Archila, registren los materiales Que ahora que mi copla tiene bastimento en los morales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!